En la entrevista a COPE, el exvicepresidente ha dicho que si el PSOE acepta la amnistía significará asumir que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas. Es muy grave, Alfonso Guerra se ha despachado en el programa de Herrera. Protagonista sin duda del programa de la COPE de esta mañana, el socialista ha dejado claro su parecer respecto a la estrategia de Sánchez para perpetuarse en el poder. Guerra ha tirado de claridad ingenio para soltar su opinión, que se suma a la de otros socialistas veteranos, que a lo largo de los últimos días se están enfrentando al presidente en funciones. Los felipistas continúan mostrando su malestar con la ley de amnistía exigida por Carles Putemón para reeditar el gobierno de coalición PSOE-SUMAR. El exvicepresidente del gobierno y exvicesecretario general Alfonso Guerra ha pedido como ciudadano demócrata y socialista a Sánchez que no acepte la amnistía que exige el líder independentista porque es insoportable. Me rebelo contra eso, esta amnistía es la condena de la transición, ha zanjado este jueves. Para Guerra, la ley de amnistía es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme, y la transición para que siguiera adelante el país. En la entrevista a COPE, el exvicepresidente ha dicho que si el PSOE acepta la amnistía significará asumir que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas. Es muy grave, no lo hagan, ha reiterado. La guerra, la amnistía que plantean los nacionalistas es una polémica tramposa porque, antes de debatir si cabe o no en la constitución que no cabe en absoluto, conviene valorar si esa amnistía es justa, si es un acto puro o impuro. Cuando se concede la amnistía en el 77 es porque termina un régimen autoritario y llega uno democrático, todo lo antiguo lo borramos porque se estaba luchando contra un régimen no democrático, ha explicado. Con la amnistía de Putemón, al que se ha referido como golpista y bánster, se pretende pasar de un sistema democrático a uno no democrático, y borrar 45 años de democracia. Es terrible, yo no me resigno, yo me rebelo contra eso, quieren destruir el régimen del 78 y soportar eso es imposible. Guerra se ha mostrado perplejo porque el 1.6% de la población, el porcentaje de votos que obtuvo Junts el 23J, someta al país. Además, ha lamentado, a la vez que ha pedido acuerdos concretos entre populares y socialistas. El exvicepresidente cree que los dos partidos mayoritarios deben reducir el papel completamente injusto de los partidos nacionalistas.